Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar Me quedé dormido, me quedé en silencio, no pude más Me quedé esperando que todos se fueran para llorar tranquilo, para echar de menos Para hacer pedazo lo que pensaba de la realidad Y estuve sentado en la carretera, semanas enteras sin la billetera No sabía cómo, cuándo, dónde iba a ir a parar Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego Me quedé sin tele, me quedo gustando esa libertad Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto Que seguramente allá en la oficina habían sumado mal Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas Me miré en sus aguas, navegué en la selva, estuve frente al mar Y me senté en su mesa, tomé de su chicha, ya estuve de acuerdo y bailé con ella Y a mano ten la lista de los que nunca la iban a olvidar Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Llévame a viajar Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Enséñame a bailar Me quedé sin miedo, me quedé sin culpa Me quedé sin reja, me quedé sin multa Me quedé sin tiempo, me quedé sin prisa Me quedé encerrado entre tus sonrisas Me quedé contigo, me quedé contento Me quedé tendido como el pasto del viento Me quedé afuera, me quedé en la tierra y no vuelvo más Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos Me subí a la sierra, seguí a las estrellas Me miré en sus aguas, navegué en la selva Estuve frente al mar Y me senté en su mesa, tomé de su chicha Ya estuve de acuerdo y bailé con ella Manoté en la lista de los que nunca la iban a olvidar Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Llévame a viajar Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Enséñame a bailar A ver Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Llévame a viajar Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Enséñame a bailar Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Muchas gracias. ¡Gracias!